Música Hola que tal amigos, nosotros somos La Herencia de Tierra Caliente Y les damos las gracias por visitar la página del Toro Loco El lugar de los mejores eventos Salud para toda mi gente mexicana, centroamericana Y de todos lados, salud para todos ustedes Les deseamos que se la pasen bonito con este gran evento Que bonito, que bonito Nosotros somos directamente desde los Estados Unidos Trañándonos aquí la música ranchera Lo que la disfruten esta noche Muchísimas gracias a los sueños Música 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 Si quieres, nada me importa la vida Por culpa de las mujeres Quiero ahogarme en la vida Acompáñame esta noche Música 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 Al ver los niños que estaban, dijo No me arrepiento Voy a pegar con tu vida Para que sigas bien Los que sufren por amores Deben de seguir viviendo Música 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 Como Tomás y el amigo Que no tienes la vida Para mí el amor no existe La muerte no tiene amigos Tampoco llega el día Mejor te quedas solito Que te castigue la vida No me des esta pena tan grande No te paras pedazo de mi alma Si te vas por el hecho de amarme Mátame antes de que el gente vaya Mátame el corazón en mi pecho Porque ya se fundió con el tuyo Yo te puse de diez cada beso Un amor del tamaño del mundo Mátame antes de que el gente vaya Una luz de tu amor es tuyo Que el amor es amor sin el tuyo Aborrece me más a mi bebé Y me siga ocupando tu orgullo Mucho amor para la gente de Brasil y de Guerrero Para ti mi delgado es el pobre Que tal vez te avergüenza en mi historia Pero encima de todos los precios Yo tendré que ofrecerte la gloria Y me siga ocupando tu orgullo 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 Y mi amor es amor sin el tuyo Aborrece me más a mi bebé Y me siga ocupando tu orgullo Y me siga ocupando tu orgullo